La respiración Es un acto natural e involuntario Que nos acompaña desde nuestro nacimiento Sin que seamos conscientes Sin embargo, respirar es mucho más Que llevar oxígeno a los pulmones Y eliminar dióxido de carbono Tomar conciencia De este acto involuntario Puede convertirse en un gran aliado Para la salud y el bienestar Técnicas milenarias Como el yoga y la meditación Ya conocían los beneficios Que se obtienen con la respiración consciente Hoy, gran cantidad de estudios Respaldan la vinculación Entre respiración y bienestar La profesora Blanca Mas Del Departamento de Psicología De la Personalidad Evaluación y Tratamientos Psicológicos De la UNED Dirige el curso De formación permanente Sobre técnicas de relajación Hacia una vida más tranquila Nos acompaña esta mañana Para hablarnos de la respiración Como fuente de salud Además, cuenta con una invitada Para ayudarnos a practicar Esta sencilla técnica Que nos ayuda al bienestar Hola, buenos días El programa de hoy va a tratar Sobre la respiración La respiración y la vida Tenemos la suerte de contar Para ello con Laura Tolbaño Roche Que aúna muchas cualidades Es psicóloga Pero es además maestra de yoga Lleva muchos años de práctica Muchos años de maestría Y además está trabajando Con nosotros En el Departamento de Personalidad Evaluación y Tratamientos Psicológicos Investigando el efecto Que tiene la respiración En el bienestar de las personas Hola, buenos días Laura, bienvenida Hola, buenos días ¿Qué tal? Vamos a comenzar Yo creo que Lo primero que tenemos que comentar Es que la respiración Está unida Al inicio de la vida Es el primer triunfo del bebé Cuando es capaz De respirar por sí mismo Ya desde ese mismo instante La respiración Nos va a acompañar siempre De forma automática Como un ritmo constante Como una presencia permanente En la vida Lo que hoy vamos a intentar Enseñar aquí Es cómo cambiar Esa respiración Automática Hacia una respiración Voluntaria Y consciente Por eso Nadie mejor Que un maestro de yoga Que están entrenados En respiración Son como los atletas De la respiración Para irnoslas enseñando Os invito A todos los que nos estáis Escuchando A que empecéis A observar Vuestra respiración La respiración Va variando Según las emociones Según los estados De ánimo Tenemos una respiración Cuando estamos alegre Una respiración Distinta Cuando estamos tristes Cuando estamos calmados Cuando estamos excitados Cuando nos vamos a dormir Cuando el sueño Comienza a llegar Es importante Conociendo Esos patrones De respiración Para poderlos ir Modificando O manejando A voluntad Hay una línea Muy interesante De investigación En la actualidad En la que se encuentran Como cabezas Que despuntan La psicóloga Neuropsicóloga Susana Bloch Que trabaja En Francia En París Ella ha estudiado La respiración Como clave De todas las emociones Si nos está Escuchando Algún psicólogo Sabréis que Al comienzo De la psicología Científica William James Se preguntaba Si lloramos Porque estamos tristes O estamos tristes Porque lloramos Bien Este grupo De psicólogos Lo que ha encontrado Es que si uno Manipula a voluntad El patrón De respiración Puede conseguir La emoción Deseada Es decir Llegas A cambiar Tu estado emocional Cambiando Tu patrón De respiración Hoy En el programa De hoy Nos vamos a Centrar Sobre todo En la emoción De calma De paz Y tranquilidad Que acompaña A alguna De estas respiraciones Todas las técnicas De relajación Todas las técnicas De meditación Acaban consiguiendo Un cambio En el patrón De respiración Los psicólogos Han estudiado Largamente La relación Que hay Entre el estrés Y la respiración Y ahora Nos estamos dando Cuenta De la otra cara De la moneda La relación Que hay tan importante Entre la calma Y la respiración La calma Viene asociada Además A estados De bienestar A pensamientos Suaves Y como una parada De esos pensamientos Que a veces Nos torturan Esos pensamientos Que nos producen Dolor emocional Laura ¿Tú podías Explicar brevemente Esta respiración Calmada Y tranquila? Como tú bien dices La respiración Es una actividad Fisiológica Fundamental Y influye mucho Sobre nuestro estado De ánimo En yoga Tenemos Un conjunto De técnicas respiratorias Que denominamos Pranayama Pranayama Es la ciencia Del estudio De la absorción Y la acumulación Del prana El prana Es la energía universal Es la energía Que nos mantiene vivos Es la energía vital Entonces A través de nuestra respiración Podemos gestionar Acumular Y preservar Este prana Quiero también Resaltar Que aquí En occidente En lugar de prana Hablamos también De la importancia De un aire Cargado O ionizado Negativamente Para vivificar Y para Estimular El cuerpo Por lo tanto Yo pienso que Estos conocimientos Orientales Antiguos Con un vocabulario Propio Se están uniendo Cada vez más A la técnica Y a la investigación Nuestra Para darnos Una mejor comprensión De lo que De estos cambios Que van ocurriendo Efectivamente El prana Tiene una base Fisiológica De hecho Como tú bien dices El prana Es la energía Que está en el aire Que está en los alimentos Está en el propio descanso Entonces Es muy importante Como comentas La ionización del aire Por eso decimos Que un aire Está más Ionizado que otro Y por lo tanto Puede tener más carga De prana Por ejemplo Cerca del mar Cerca De zonas Donde hay Movimientos telúricos Siempre Los iones De la atmósfera Están cargados Negativamente Y esto Lo que hace Es transmitir Esta energía Al cuerpo Entonces Como digo La respiración En yoga Fundamentalmente Se basa En la absorción De este prana En la absorción De esta energía Y como tú Me estabas preguntando Acerca de la respiración Relajante Si te parece Podemos empezar Comentando La respiración Consciente Que es la que Nos va a llevar Precisamente A encontrar Ese estado De relajación Si te parece Antes de empezar Ya con la respiración Consciente Me gustaría comentar Como características Generales De esta respiración Calmada Muy 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 generales Siempre que uno Vaya a hacer Este cambio De respiración Tiene que intentar Ir a conseguir Una respiración Suave Sosegada Lenta Fluida Al mismo tiempo Que sea Onda Y profunda ¿Por qué Todas estas cosas? Porque Según vamos Haciendo nuestra respiración Más onda Y más profunda Hay un mayor Movimiento Del diafragma Y al moverse El diafragma Se activa Se activa Toda la entrada Al sistema nervioso Autónomo Y cuando esta entrada Se activa Cuando el sistema nervioso Autónomo Se activa Se produce Instantáneamente Esta sensación De calma Es muy importante Que la respiración No lleve esfuerzo Que salga sola Por lo tanto A todos aquellos Que van a realizar Estos ejercicios Comentarles Que ellos Intenten Seguir las instrucciones Pero sin forzarse Que vaya saliendo Lo más naturalmente posible Porque aprender A respirar De forma correcta Lleva mucho tiempo No El primer día Que uno Lo intenta No tiene por qué Salirle bien Mira y además No solamente Como tú bien indicas Tiene esta influencia A través del diafragma Sino que Al hacer la respiración Consciente Que en principio Como todos sabemos La respiración La respiración es una actividad Autónoma No es necesario Que pensemos En que tenemos Que respirar Lógicamente Para poder respirar Pero al hacerla Consciente Lo que estamos haciendo Es mandar Un mensaje Al centro respiratorio Que se encuentra En el bulbo Raquídeo Y que va a ser El que va a provocar La estimulación Del sistema Parasimpático Tan importante Las labores De preservación De relajación Del cuerpo Es muy importante Lo que acabas de decir Es muy importante Todos estos ejercicios Lo que intentan hacer Es esta respiración Que es automática Y consciente Pasarla A voluntaria Y consciente Y en ese cambio Es donde vamos A ir encontrando Todas las mejoras Que van a ir apareciendo Yo quería reseñar También Por qué consideramos En el yoga Tan importante La respiración Fundamentalmente Ya lo hemos adelantado Por esta activación Parasimpática Y para este equilibrio Entre el sistema nervioso Entre la cadena Simpática Y la parasimpática Bien Pero además También A través De las prácticas respiratorias Vamos a estimular La respiración celular Esto es fundamental El oxígeno Que respiramos Es vida Todos sabemos Es obvio Que si no respiramos No podríamos estar vivos Pero además Tenemos que respirar Bien Y tenemos que Proporcionar A nuestras células Cantidad suficiente De oxígeno Para que se puedan Producir Los procesos Vitales En las células Para que haya La oxidación De ciertos elementos Y se libere Energía Con ellos Esto es fundamental Para que Nosotros podamos estar No solamente vivos Sino sanos Por favor A todos los que nos Estáis escuchando Estas prácticas De respiración Tienen una incidencia Muy importante Sobre el organismo Si alguien está enfermo Si alguien tiene La salud debilitada Que consulte A su médico Antes de realizarlas Porque en general Todas ellas Van a mejorar El estado Pero a veces Se producen Pequeños cambios En direcciones Imprevistas Entonces Por favor Si alguien tiene Un problema de salud Que consulte A su médico De cabecera Y que lo haga Siempre de la mano De un profesional Vamos a comenzar Con la respiración Consciente Bien La respiración Consciente Podemos empezar Con la respiración Abdominal Que es la respiración Básica Pero no por ello Menos importante La respiración Abdominal Es una respiración Relajante Fundamentalmente Relajante De hecho Es una respiración Que hacemos Cuando estamos Tranquilos Incluso cuando estamos Durmiendo Respiramos Abdominalmente Bien Si conseguimos Mantener nuestro cuerpo Relajado La respiración Abdominal Surgirá De una forma Natural Vamos a practicarla Mirad Vais a colocar Esta respiración Se puede hacer De pie Sentado Tumbado Yo recomiendo Para comenzar Y para que sea más sencillo Si podemos Tumbarnos Si no Perfectamente Podemos hacerlo Sentados Vamos a colocar Una mano En el abdomen Y simplemente Vamos a dejar Que nuestra respiración Surja de forma natural Vamos a intentar Eso sí Respirar Por la nariz Sentimos Como al inhalar El abdomen Se infla Y como al exhalar El abdomen Desciende Se infla Se infla Al inhalar Desciende Al exhalar Sentimos Este movimiento Y nos concentramos En él A medida que vamos Inhalando Y exhalando El abdomen Se infla Y el abdomen Desciende No obstante No obstante Si este movimiento Es imperceptible O demasiado sutil Podemos forzarlo Un poquito Y al inhalar Vamos a intentar Inflar el abdomen Y al exhalar Dejamos que descienda De forma natural Al inhalar Inflamos el abdomen Y al exhalar Desciende De forma natural Haremos unos ciclos En esta respiración En esta respiración En esta respiración Que desciende Gracias por ver el video Vamos a pasar ahora a explicar la respiración torácica o intercostal Esta respiración va dirigida sobre todo a producir una correcta oxigenación Respirando por la nariz, como estamos haciendo, vamos a llevar el aire hacia la zona media de nuestro pecho Hacia la zona torácica Para ello, haremos una inhalación profunda, dilatando el tórax, sintiendo como nos llenamos completamente de aire Después, lo exhalaremos lentamente por la nariz Inhalamos, llenando el tórax Y exhalamos lentamente por la nariz Respiración torácica o intercostal Vamos a hacer ahora unos ciclos en esta respiración Respiración torácica o intercostal Respiración torácica o intercostal Vamos a irnos a la respiración clavicular La respiración clavicular, como su nombre indica Se trata de dirigir el aire hacia la parte superior de los pulmones Como si quisiéramos sacarlo por los hombros Esta respiración abastece de aire a esta parte alta de los pulmones Vamos a practicarla Inhalando profundamente por la nariz Vamos a llevar el aire hacia la parte alta de los pulmones Como si quisierais sacarlo por los pulmones Lentamente Lentamente exhalaremos por la nariz Llevamos el aire hacia la parte alta de los pulmones Y lentamente lo exhalamos por la nariz Haremos ahora unos ciclos en esta respiración clavicular Llevamos el aire hacia la parte alta de los pulmones Llevamos el aire hacia la parte alta de los pulmones Llevamos el aire hacia la parte alta de los pulmones Y ahora vamos a unir estas tres respiraciones que acabamos de explicar La respiración abdominal La respiración torácica o intercostal Y la respiración clavicular Haciendo una respiración completa La respiración completa Mejora el sistema respiratorio Equilibra la acción cardíaca Desarrolla la concentración Y serena la mente Comenzamos colocando la mano en la zona abdominal Y haciendo una inhalación por la nariz Primero vamos a llevar el aire a la zona baja de los pulmones Inflando nuestro abdomen Ligeramente como si fuera un globo Poco a poco Llevamos el aire en la misma inhalación Hacia la parte del tórax Dilatando el tórax Para terminar Subiéndolo a la parte alta de los pulmones A la zona clavicular Recordad Como si quisierais sacarlo por los hombros Repito Mano en el abdomen Y en una misma inhalación Primero Inflamos ligeramente el abdomen Como si fuera un globo Y seguidamente llevamos el aire Hacia el pecho Dilatando el tórax Para terminar Llevándolo a la zona alta de los pulmones O zona clavicular Una vez que hemos completado esta inhalación Exhalaremos el aire Lentamente por la nariz Abdomen Tórax Zona clavicular Exhalando lentamente por la nariz Completando la exhalación Procurad siempre que vuestra exhalación Sea un poquito más larga que la inhalación Las exhalaciones largas Van a favorecer La paz y la tranquilidad mental Ahora vamos a practicar Unos ciclos En esta respiración completa Adelante La paz y la tranquilidad mental 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 La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 En psicología esta habilidad la denominamos la habilidad de enfoque. Como es cuando estamos en un teatro y vemos como el foco se desliza hacia un punto concreto de la escena. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Todo nuestro foco de atención está ahí puesto. Entonces estamos aprendiendo a dar una pausa, un tiempo a las cosas. Primero una cosa, después otra. Si hay alguien de Córdoba escuchándonos, en Córdoba hay un dicho que es muy repetido, que dice así, que lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Aquí tenemos un tiempo. Aquí sabemos que esto es lo importante, lo que estamos haciendo ahora. Esperamos que esta capacidad de enfoque se generalice a otras actividades de la vida y no vayamos tan aturullados, no vayamos tan rápido haciendo cinco o seis cosas a la vez sin atender a ninguna. Si no, vamos aprendiendo a poner nuestro enfoque, a ser conscientes de las cosas que vamos realizando. Sí, Blanca. Y además, a través de esta respiración consciente, podemos tomar contacto con el momento, con el aquí y ahora, con nuestra existencia. Podemos en cierto modo conectar con nuestro interior. Normalmente estamos siempre hacia afuera, atendiendo a todos los requisitos, a todas las exigencias del exterior. Y de esta manera tomamos contacto con nuestro interior, de estar anclados dentro de nosotros mismos y en el momento preciso. Claro, eso es importantísimo porque tal vez por eso sea la respiración la clave de todas las relajaciones, de todas las meditaciones, porque la relajación siempre ocurre en el presente. No podemos respirar el aire de ayer, no podemos respirar el aire de mañana, estamos respirando aquí el aire, el de ahora. Y entonces nos unimos en el ahora, nos unimos también con el pensamiento y con el cuerpo. Otra habilidad importante que se desarrolla con la respiración consciente, que es la pasividad. Porque de alguna manera sí que realizas voluntariamente el esfuerzo o esta nueva respiración, pero te mantienes pasivo a que el cuerpo continúe haciéndola como sabe hacerla. Y al mismo tiempo vas aprendiendo cómo reacciona tu cuerpo, qué sensaciones, qué experiencias, qué está ocurriendo en tu cuerpo. Hay muchos cambios, tal vez sientas tu sangre, también sientas el latido del corazón, sensaciones que a lo mejor nunca han entrado en tu campo de conciencia, van apareciendo ahora. Y bueno, las vas mirando, las vas aprendiendo, contemplando. Y este mirar nuestras propias sensaciones también produce una calma y una tranquilidad. Mira, en yoga decimos que es un símil, que la respiración es el caballo y la mente es el jinete. Y ambos deben estar muy conectados, sintiendo las sensaciones el uno del otro. Por un lado nuestra mente va a dirigir la respiración, pero también tenemos que domar a ese caballo. Es un comentario muy bonito y además así se ve de una forma como muy clara y muy concisa que es lo que ocurre cuando uno empieza a aprender a respirar de forma consciente y voluntaria. Nos vamos acercando ya al final del programa. Te damos las gracias por haber estado con nosotros este rato, por habernos enseñado este ejercicio. Y a todos los que nos habéis escuchado, bueno, empezar a practicarlos despacio, tranquilos, y veréis como los efectos empezarán a producirse cuando vosotros podáis hacer esta respiración que os ha enseñado Laura de una forma natural. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Mediante la respiración de nosotros mismos y nuestro bienestar. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.